¡Gran reencuentro de amistad! Organiza tu amiga, mi amiga, nuestra amiga Jessica Raffaele Invita a usted y familia a saborear los riquísimos platos Como truchata, pollata y la espumante cervecita Sábado, sábado, 6 de julio En el local institucional San Pedro de Chirirqui, Manzanacú, Lode 10, Santa Rosa de Sauces, San Juan de Luricancho Bailaremos y gozaremos con la mejor música variada del momento ¡Ahí nos vemos amigos! Mayores informes al 935 67 85 72